¿Sabes que yo tengo que esconder el shampoo, mi acondillador, mi jabón y el papel higiénico? Por si no los vagos me los roban, no sale la bronca que me da. Estoy así, ya estoy mojado, veo, no hay nada. O sea, no está el acondillador, no está el shampoo, no está el jabón, me roban el jabón. Entro al cuarto uno por uno de los vagos. ¿Negro fuiste vos? No, no, no sé. ¿Faco fuiste vos? No, no, qué pego decir. ¿Fuiste vos? No, no, no sé, Julián, qué pego decir. No, no está el cabello, cuidado. Dengue, ¿vos ha sido? ¡También igual! ¿Qué pingo? ¿Vas ha sido yo? Tienes el Dengue. No, 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 yo tampoco. El papel higiénico lo tengo que esconder, y yo también me lo sacan, o sea, pero porque son tan milleros, son tan milleros de que no pueden ir al super, comprase un puto shampoo de mierda, una puta convenciadora, un puto jabón y ya está, ¿entendés? O sea, pero no, pero para comprarse la pucha... ¡Ja! ¡Ja! Para comprarse la pucha, ¿sabes qué? ¡Hacen fila, boludo!